Aquí les tengo un dato que probablemente no conocían de su teléfono. ¿Sabían que su teléfono puede encender la conexión sin alámbrica automáticamente sin que ustedes lo sepan? Sí, miren, la conexión a Bluetooth, la conexión a Wi-Fi, los datos móviles pueden ser encendidos por una aplicación o por una persona que esté tratando de hackear su teléfono, ¿ok? Aquí te enseño qué es lo que tiene que hacer para evitar eso. También me están reportando muchísimo ese problema con algunos teléfonos de que están encendiendo la conexión Bluetooth automáticamente. Pues si tienes el problema, quédate en este video porque te daré todas las soluciones y si no tienes el problema, como quiera, tienes que ver el video porque este punto es importante que lo sepas, ¿ok? Empezamos con el video. Estaré utilizando un iPhone y un Android para hacer el video. En primer lugar, muchos usuarios de iPhone cometen el error cuando van a apagar una conexión inalámbrica, por ejemplo, la conexión Bluetooth o la conexión Wi-Fi. Nosotros simplemente deslizamos el acceso a este menú y apagamos por este menú la conexión que nosotros queremos. Pero lamentablemente lo estamos haciendo muy mal. Si ustedes quieren apagar la conexión Bluetooth en su teléfono o la conexión Wi-Fi, no tienen que hacerlo de esta forma porque aquí lo único que hacen es que desconectan, por ejemplo, el dispositivo Bluetooth que tienen conectado en este preciso momento en su teléfono o la conexión Wi-Fi, como quiera que sea, que ustedes apaguen aquí la conexión Bluetooth o cualquier otra conexión inalámbrica, si ustedes se van a los ajustes en su iPhone, como pueden ver, todavía sigue encendido. Ustedes ven, si lo encendemos, se queda encendido. Si lo apagamos, como quiera, se queda encendido. O sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Para hacer esto correctamente, si quieren apagar 100% la conexión Bluetooth o inalámbrica para ahorrar batería, para no utilizar mal dispositivo, para hacer lo que ustedes quieran, ustedes tienen que irse aquí al menú y luego apagarlo manualmente. Así de esa forma, estarían apagando 100% las conexiones inalámbricas en su iPhone. Sé que poca persona conocía este dato. Ahora, en teléfono Android, si ustedes apagan cualquier conexión inalámbrica aquí en este menú, obviamente, eso va a tener efecto en el menú principal de la función. Por ejemplo, si apago la conexión Bluetooth aquí, y ahora me voy a ajustes, a los ajustes, para ver si se apagó. Sí, eso aquí funciona en teléfono Android, ¿ok? Como pueden ver, se encuentra desactivado. 100% tiene acceso. En los iPhone es diferente. Bueno, la cosa es, si las conexiones inalámbricas se están encendiendo solo en tu teléfono Android, esto se resuelve fácil. Lo que van a hacer es que se van a ir a ajustes o configuración. Aquí le dan hacia abajo y aquí seleccionan aplicaciones. Luego, van a ver ese ajuste que se llama aplicaciones predeterminadas. Ustedes seleccionan ese ajuste. Y este es el truco, mi gente. Si ustedes, por ejemplo, instalaron una aplicación de tercero, vamos a decir una aplicación que no venga con el teléfono, y esté haciendo una función principal que el teléfono hace. Por ejemplo, vamos a decir que la aplicación que ven aquí, en este grupito aquí, esté haciendo una función, por ejemplo, de mensajería. O sea, en vez de los mensajes regulares, lleguen a la aplicación que viene por defecto en tu teléfono, tengan otra aquí por defecto que diga mensaje, esa aplicación podría estar haciendo cambio en el sistema de tu teléfono. En pocas palabras, si ustedes no pusieron ninguna aplicación como predeterminada en su teléfono, y esté haciendo una función principal del teléfono, lo que yo les recomiendo es que seleccionen esa aplicación, y simplemente aquí seleccionen la aplicación que viene por defecto en su teléfono. Por ejemplo, si yo tuviera una aplicación aquí, que esté haciendo la función de mensaje, o la función de llamada, o cualquier otra función como esa, que funcione bien principal del teléfono, aparecen las dos opciones aquí. Y aquí me daría la opción de cambiar esa función a la aplicación que viene predeterminada con el teléfono. Y eso va a hacer que se resuelva cualquier problema con su teléfono, mi gente. Y por último, lo más importante, es quitarle el acceso a que esa aplicación haga cambio en el sistema de su teléfono. ¿Me entienden? Para eso, le van a dar hacia atrás, aquí seleccionan aplicaciones nuevamente, aquí seleccionan opciones avanzadas, aquí seleccionan acceso especial a aplicaciones. Y aquí van a buscar esta opción que se llama modificar la configuración del sistema. Ese ajuste viene siendo un poco peligroso porque una aplicación que ustedes descarguen y tenga acceso a modificar la configuración del sistema podría estar afectando cualquier función en su teléfono, lo cual viene siendo conexiones inalámbricas, cualquiera de esas, o haciendo cualquier otro cambio en su teléfono, ustedes están notando su teléfono un poco raro, pues también aquí podría estar el problema. Si ustedes descargan una aplicación y tiene permitido hacer modificaciones en su teléfono, pues simplemente seleccionan esa aplicación, por ejemplo, vamos a decir que fotos, un ejemplo, y apagan ese ajuste. Y ustedes van a ver, mi gente, su teléfono de ahí en adelante estaría teniendo una conexión inalámbrica mucho mejor o cualquier otro problema que sientan en su teléfono, ¿ok? Y por último, mi gente, le dan todo hacia abajo y seleccionan control de Wi-Fi. Aquí van a ver aplicaciones también que tienen acceso a apagar y encender la conexión Wi-Fi de tu teléfono. Lo que van a hacer es, si sienten que su conexión Wi-Fi se enciende sola, pues simplemente ustedes seleccionan la aplicación aquí, vamos a decir, por ejemplo, esa de My Metro, como pueden ver, está encendido por defecto, ¿ok? Aquí dice, permite que esta aplicación active o desactive la conexión Wi-Fi. Ustedes no quieren eso, pues simplemente apagan ese ajuste y listo. Si te gustó el video, dame un like, se reúne abajo en el canal, suscríbete, aquí subo videos todos los días, soluciones para todo tipo de celular, unboxing, review, trucos y sugerencias. Si tienes cualquier otro problema que no sea este en tu teléfono, también coméntalo. Yo leo todos los comentarios y esos problemitas los pongo ahí en fila, uno por uno. Así le voy haciendo los videos y se los tiro por este canal. Ya ustedes saben, mi gente, nos vemos en el siguiente video.